En el momento que la asamblea decidió la ocupación del ideal, yo estaba participando en otra asamblea, acá a unas pocas cuadras, entre un milagro de los Inca. En aquel momento, como una de las consecuencias de la crisis del 19 y 20 de diciembre, surgieron asambleas por todos lados en Buenos Aires, había como 100 asambleas en la capital. Y bueno, yo estaba en la que me quedaba más cerca de mi casa, que era aquella tributaria de los Inca. Estábamos todas las asambleas muy conectadas, no solo a través de la asamblea interbarrial de Parque Centenario, que se hacía todos los domingos, sino había comisiones de temas, comisiones temáticas específicas, donde participaban gente de distintas asambleas, comisión de trabajo, comisiones de vivienda, comisión de servicios públicos. Entonces, había una relación muy estrecha entre todas las asambleas. Y en particular, la asamblea de Villurquiza, con la asamblea que yo participaba entre un milagro de los Inca, estábamos muy vinculadas, porque estábamos muy cerca, cinco cuadras o seis cuadras, una de otra. Y porque además, aquella asamblea era una asamblea relativamente pequeña, sobre todo comparada con la de Villurquiza, que era una asamblea en donde participaban 300 o 400 personas todas las semanas. Así que, bueno, nosotros yo recuerdo que estábamos casualmente reunidos en una asamblea en la calle, entre un milagro de los Inca, cuando vino un compañero de esta asamblea de Villurquiza en Bici, a contarnos que la asamblea había ocupado la ideal, y bueno, invitarnos a que vengamos y que participemos en las actividades. La gente en aquel momento decidió la ocupación del ideal, porque bueno, no se podían seguir reuniendo en la calle, se venía el invierno, y porque además había necesidades muy concretas que había que satisfacer y que desde ya que el Estado no lo hacía. Había una situación de hambre, entonces la asamblea decidió hacer un comedor, que funcionó durante varios años, creo que eran tres veces por semana, yo no me acuerdo, pero bueno, se sostuvo el comedor durante mucho tiempo, y bueno, y un centro cultural y fundamentalmente un lugar de reunión de los vecinos, donde los vecinos pudieran debatir y decidir cómo querían vivir en el barrio, en la ciudad y en el mundo. No sé qué más decir.